La nota está dura como combinar with con aguardiente Cuando tú estás caliente, de lejos se siente Tu temperatura sube a la nube, está muy buena y en tu cuerpo un presume Cuando tú estás caliente, de lejos se siente Ella se me pega y está, pero por detrás Como si no supiera lo que fuera a pasar Oye, mátame un poquito de eso Seguilízame el proceso Ella se me pega y está, pero por detrás Como si no supiera lo que fuera a pasar Oye, mátame un poquito de eso Seguilízame el proceso Con ese culo te ves, colombiana, dominicana o africana Tal vez tú eres la buena, tú vas Oye, baby, te quiero venuda En el dedo a 35 mil pies y al cero Pero tenemos cuidado, wow, wow, wow Y soy con protección, wow, wow Te pegas en la vida mía, varía en la fría Estoy perreo para que se siga Pero tenemos cuidado, wow, wow, wow Y soy con protección, wow, wow Te pegas en la vida mía, varía en la fría Estoy perreo para que se siga Mira, ella se me pega y está, pero por detrás Como si no supiera lo que fuera a pasar Oye, mátame un poquito de eso Seguilízame el proceso Ella se me pega y está, pero por detrás Como si no supiera lo que fuera a pasar Oye, mátame un poquito de eso Se pone tipo de beso Se siente la calentura Dura, dura, sube la temperatura Y te perreo, Eo, y uno le tiene sucura Se sientificó de esta duda No está hecha, na' su duda Donde el cuerpo está con un carrete Siempre suma Donde le hicieron mamá, papá Botaron la bola, bonita su cara De cara, bonita su cola También la cual dice preciosa, esposa Como los coches bajó un pedallel Y apuró sin coche Salí pa' la calle de noche a casa Hizo su deporte Camina con cuatro baby Siempre acompañan, ña Con la mente la ña Con la vida en paña Me salga en maraña Cuando le desgane a tu sol, sabosura conmigo se baña. Lujuria, matamos la furia, la muerte, venía al negro. Y nada más, hacemos travesuras en una noche oscura. Y yo me pide que le lo tenga cuidado. Guau, 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 guau. Yo estoy con protección, guau, guau, guau. Tú déjate la vida, mija, baila la vida. Yo te creo pa' que se suya. Cuidao, guau, guau, guau. Yo estoy con protección, guau, 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 guau. Yo estoy con protección, guau, guau, guau. Yo estoy con protección, guau, guau, guau. Eso es perreo pa' que lo hiciera. No me pierdas, pero por el destrack como si no superas lo que pueda pasar. Oye, matame un poquito de eso. Esa y le llamo el proceso. Siempre flow gota, siempre flow maluma. Siempre flow gota, siempre flow maluma. Maluma, maluma, los road boys. ¿Cómo y dónde estamos? Llego, llego, llego. Llego, llego. Y yo me he caído.